quien camina contigo señor no camina en tiniebla tú eres la luz del mundo gracias señor por poder hoy abrir los ojos ver la luz los colores tú señor eres mi compañía y mi fuerza tú señor eres quien ilumina mi camino permíteme hoy señor acercarme a ti permíteme hoy señor abrir los ojos de la fe los ojos espirituales porque quizás señor hoy estoy concentrado en lo negativo de mi vida hoy señor tengo mi mirada sólo sobre mis problemas sólo sobre lo que me aqueja hoy señor permíteme mirar hacia ti tú eres señor mi luz tú señor puedes iluminarme un camino diferente hoy señor quizás creo que lo único que hay en mi vida es lo negativo es lo malo es el problema pero tú señor tienes una palabra de aliento tú señor tienes un camino diferente para mí hoy señor puedo cerrar mis ojos físicos por un momento pero abrir los ojos del corazón y descubrirte allí a mi lado dentro de mí y tener la certeza y la seguridad de que nada me separará de ti así lo dice san pago nada podrá separarme del amor de dios ni lo alto ni lo ancho ni lo profundo ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor que dios nos ha manifestado tener en jesús así señor que sé que tú estás a mi lado hoy abro los ojos espirituales y pongo mi mirada en ti dejo de enfocar mi mirada en mis problemas en las angustias y en mis miedos y pongo mi mirada en ti mi salvador mi redentor mi fuerza mi luz y mi paz te entrego este día señor que seas tú mi luz que seas tú señor quien me acompaña y me muestre el camino que tengo que recorrer gracias señor gracias porque tantas veces he caminado en tinieblas y quizás no he sabido a quién acudir hoy hoy vengo a ti sabiendo que tú me mostrarás hacia dónde debo ir mi confianza la pongo en ti mi familia la pongo en ti mi trabajo lo pongo en ti todo lo que voy a hacer en este día lo pongo en tus manos gracias señor por este día que me regalas y permíteme caminar siempre en tu luz no permitas que me desvíe señor hacia caminos de oscuridad sino que camine siempre de tu mano y contigo toma señor lo que no es tuyo en mi corazón en mi mente toma señor quizás esos pensamientos negativos de tristeza de amargura toma señor eso que me impide caminar con esperanza con alegría devuélveme la alegría de tu salvación dame tu paz hoy señor te entrego mi vida lo que soy lo que tengo lo que hago y todos los que van a estar a mi alrededor en este día amén no no no